Hola, ¿qué tal? Soy Sofía Terrile, soy periodista. Soy Marco Flores Leyes. Soy Candela Iache, soy psicóloga. Juan Bacanabesi, soy de Ushuaia, Tierra del Fuego. Manuel Alderete. Ana Becker. Soy Kiol. Soy de Rosario. Soy abogado. Isabel Basen. Soy de Buenos Aires, nací y cría de acá. Soy tucumana. Soy salteño, soy abogado. Mi nombre es Lucía, soy traductora científico-literaria en inglés. Soy juez de garantía en la ciudad de San Luis. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires. Y soy becario de Chibining 2024-2025. Estoy muy contenta porque voy a hacer una maestría en Políticas Públicas en la London School of Economics and Political Science. Una maestría en Estudios de Traducción en UCL. En Criminal Law and Criminal Justice en la Universidad de Birbeck, en la Universidad de Londres. Voy a hacer un máster en Social and Public Communication en LSI. A estudiar Media, Communication and Development. En Public Policy en la Universidad de Oxford. Quiero vivir el Reino Unido desde el interior. Entonces voy a estudiar en Escocia. Voy a hacer un máster en International Mineral Law and Policy en University of Dundee. Gobierno, Desarrollo y Políticas Públicas a la Universidad de Sussex. Estudiar una maestría en Metodología de la Investigación Social. No voy a tener que bancar la lluvia y el frío, pero va a estar espectacular. Si querés postularte a Chivning y vivir esta experiencia increíble que me está por tocar a mí, te recomiendo anotarte hasta el 5 de noviembre. Tenés tiempo. Y bueno, suerte, éxitos.